hola hola bienvenidos a un vídeo más amigos como se encuentran que andamos aventureando con Oscarito miren hola hola buenos días por acá miren ya venimos a hacer unas cosas acá a San Gerardo llevamos de regreso y con gusto saludarlos eso contarles amigos de que acabamos pues como dijo Oscarito ya pues de San Gerardo siempre ahí pues haciendo las diligencias importantes que se prometen y es bueno hacer todo como Dios manda ahí siempre a la orden para poder pues estar ahí siempre recibiendo esos mensajes esas llamadas esos audios de cada uno de ustedes como les repito pues Yamilek hoy no los acompaña ni la chinita ni Marina porque estamos esperando a unos amigos allá ellos se quedaron en casa y nosotros como era una emergencia de venir acá a San Gerardo pues de acá vamos ya miren bonitas calles para disfrutar los Oscaritos y estas calles están bien bonitas y más los verdes de los árboles toda la naturaleza está verdes bonito bonito vivir en el campo Oscarito es lo más lindo que puede ver ay yo añoro el campo super toda la alegría aquí en el campo hasta los pajaritos cantan bien bonitas al cantar de los pajaritos uno despierta va despierta si hay cualcachillas jodidas que no dejan dormir en la mañana si si las cualcachillas ahí las cualcachillas casi platican va casi platican en la volcada hoy en la mañana amaneció uno diciendo buenos días buenos días buenos días buenos días estaba cantando allí dándome los buenos días a todas las familias allí saludándolos si y eso es lo bonito que pues pero es bonito amanecer siempre alegre Oscarito si pero agarrándola despacio no hay problema no hay lo bonito que hay poco traje de carro si bien sola esta calle esta esplanada mire Oscarito son bonitas acá miren en la tarde la pasa bien para todos aquellos amigos que son de la hacienda de la mantillo de acá de este lugar pues aquí vamos pasando miren por todos estos lugares saludos saludos para la familia eh López que vive por acá ahí para todos los López y más familias estuvo buena la lluvia de ayer barrocarito estuvo bien boña porque refrescó la noche para dormir bien bien galamba bien galamba si hombre si cuando llueven los maíces las milpitas pues amanecen súper alegres si está con una brisa y está moviéndose ahí las hojitas de las matas bien bonito y eso es lo bonito y eso es lo bonito compartido estos videos con ustedes amigos suscriptores arren corriendo yo puedo disfruto estando aquí si pues ya por allá deseo estar aquí ajá y ahí hasta que se vuelve a llegar otro año va el otro año regreso otra vez primero Dios si pues y todavía estoy vivo claro en la fe en la fe que así como anda disfrutando carito amigos acá nosotros esperamos pues que cuando ustedes vengan al Salvador y quieran venir a visitarlos pues aquí estamos a la orden para recibirlos humildemente pero que van a tomar algo rico van a comer algo rico así al venir aquí a nuestro hogar ok así somos gracias a Dios solo gusta compartir las bendiciones que que pues con el esfuerzo marina más que todo pero de todo va tenemos varios varias gallinitas pollito ahí todo lo que podemos compartir con ustedes pues con mucho amor y cariño que bonito que bonito mira ese cerro bonito se ve si bien verdecito todo todo miren de molesta de allá hasta el pueblo aquí en la salida para agarrar para la casa miren amigos muchos de estos te pillo la zunculla si bueno y los amigos que vienen de Honduras no se ha reportado cariño a ver como de verdad que no he reportado a ver venían de mañana pero yo veo que ya echaron malos cálculos ellos si no pues está retirado de Honduras de Comayagua de Honduras acá no hay que ir nada a uno porque no se sabe si cabales ahí está el coquero salvadoreño miren ahí le han traído coco ahí vive el coquero es el que tiene un equipo o que? si el que hizo el baile anoche ah ajá imagínese ahí está venido coco ahí está venido coco si es humilde el muchacho si gracias a dios él tiene bastante apoyo de los suscriptores y él es una persona que solo trabajando le gusta pasar es bien humilde Virgilio conocido como Virgilio López creo que tiene también y aquí estamos amigos como siempre miren entrando a al pueblito al pueblito de San Juan también para esto porque le gusta andar medio loco qué es el de Baroal ahí venden 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 pura calle rica imagínese no y anda tequila te anda puro tequila que levanta cobija el mexicano en méxico saludito para los amigos de méxico en méxico hay muchas charadas como veía mi abuelita el mexicano es amigable y el malo es el gobierno el pueblo normal no empezamos todos por uno eso es lo bueno a donde quiere gente buena va carito en todos los países en todos los países ahí está aquí vamos a comprar las tortillas me da señor voy a bajar por acá comprarla ahí está la casita vamos a ver si hayamos tortillas y acá nos encontramos miren amigos las ricas tortillas que hace estas hermosas señoras miren el trabajo de ella todos los días para ganarse el pan de cada de ella miren hacerle la invitación para cuando quieran pasen para delpa o quieran venir a tres tortillas acá donde como que es niña marta niña marta pues aquí está ella la orden para atenderlos y miren tamaña esta tortillota con un pedazo de cuajada recién salido la vaca rico después le vamos a llevar dos dólares para saborear allá en la casa y si quieren que hay que miren también ve solo la comercial es que está cerrada hoy ahí andamos con el amigo buscarito miren viene de australia a visitarlo hasta las banderas de ahí en los espejos si él viene de australia no es que bien es que él tiene problemas para caminar él es de acá de la columna no le da para seguro por eso pero para manejar es buenísimo él no dice si hay donde a mí está ahorita si tiene familia en cojute ahora va para allá para cojute seguro allá está allá está mira ahí está el carrito viera local de chiquito como un metro medio un metro el barba igual que aquí si si igual no es el país de El Salvador nunca lo el idioma no lo cambié si así es vaya amigo de las tortillitas así es que nuevamente les invitamos a que vengan acá pues a comprar sus tortillitas acá las atenderá niña Marta con todo gusto entonces saluditos a la familia a toda la familia que están en todos mis bueno saluditos bueno gracias oye bueno y aquí vamos miren amigos ahora que vamos a ir a hacer solo ir a buscar cuajada para llevar para la casa bueno bueno y vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día que nos regala para poder compartirlo con ustedes amigos suscriptores al lado de este gran amigo carito miren bueno pues amigos espero siempre que vean este canal hasta Cristian ahí está Cristian su sobrino creo si salud ahí está Cristian tiene chalecito la mamá allí también ahí venden venden cositas allí si si fíjate que te van a ir a tener una libre cuajada para llevarla para la casa para comer cuajadita con tortillas calientes bueno pues mucho gusto espero sigan viendo ya mi familia y aquí estamos para pasarla bonito si y vamos a comprar cuajadita va si a comprar cuajada para comerlo las tortillas rico así que bendiciones amigos si no se encuentran contarles de que acá pues hay cuajadita toda hora miren por acá vamos hay hay al frente y hay acá así es de que aquí estamos bendiciones y nos vemos mi gente en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video